Es la primera vez que invito a alguien Sé que te fuiste y estoy en el mismo restaurante Pero ella sí le da risa a mi chiste Ella sí se lleva bien con mis amigos Nunca discutimos en lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no somos tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios lucen de rojo No te puedo hablar No te puedo hablar No te puedo hablar No te puedo hablar Esto es de usted Que no son tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Nada sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual Sin tus ojos marrones